Saludos amigas y amigos, dando seguimiento a la situación de calamidad que vive la República Dominicana a causa de los aguaceros acontecidos. Vamos a pasar al centro de operaciones de emergencia, donde su director está ofreciendo detalles de la situación. El plan social de la presidencia, los comodores económicos se encuentran activados, se le está dando asistencia a la población afectada, producto de estas precipitaciones, y también el Ministerio de Obras Públicas está restableciendo, en la medida de las posibilidades, los daños que han causado las precipitaciones. Si tiene alguna pregunta, si no, el comandante Carrasco tiene que significarle algunas situaciones que ellos han dado respuesta en los diferentes lugares del país. Si hay desaparecidos, general, el factor humano nos interesa mucho. No entendemos esa parte del factor humano. Bueno, no sé si ya, del fin usted, los dos cuerpos ya. Bueno, pues dice el del fin, y el comandante Carrasco le autorizó a esto, a que sí, a confirmar que ya se recuperaron los dos cuerpos de las personas en Barabona. Entonces, hasta ahora solamente tenemos esos casos. ¿Y cuáles son los suelos más saturados, la parte del país donde más agua caída? Bueno, yo lo sé cuáles son los lugares, pero le voy a dejar a Francisco Holguín que le conteste esa pregunta, porque es la parte meteorológica. Holguín. ¿Dónde más las estaciones nuestras han reportado lluvias? Esa es la zona de Barabona, donde cerca de los 400 milímetros, 24 horas ocurrieron. Igualmente, en la zona de San Luis, también hacia el sur, en la zona de Azua, tenemos, pero también puede visitar la página de la Oficina Nacional de Meteorología, www.named.gov.do, y ahí en el área de hidrometeorología usted va a encontrar diariamente los reportes de cada estación. Y también San Cristóbal, Villa Altagracia, se recibió bastante precipitaciones y daños en comunicaciones. Al igual que ustedes saben que las precipitaciones y sobre todo algunos afluentes que no son controlados, por ejemplo, en el caso del Bajo Lluna, pues los aportes han sido extraordinarios. Pero el comandante tiene algunas informaciones que quiere señalarle a ellos. No se preocupe, el comandante como general que habla fuerte y eso lo recoge. Eso llega. Bien, en la mañana de ayer realizamos un recogido. Bueno, estamos escuchando precisiones en cuanto a la situación del país luego de estas lluvias torrenciales ocurridas durante varios días. Vamos al aire ya casi en Noticias Auri, por supuesto, tenemos detalles de todas estas informaciones.